entonces ahí ustedes pueden ver este ejercicio le dejé ahí las instrucciones porque este lo hice por la regla del paralelogramo en el otro se hizo por la construcción triangular y con algunas identificaciones porque había tenido ese problemita de usar 180 dividido por 180 pero esto constantemente es lo que nos toca ver el día de hoy entonces paso a compartir ya la clase del día de hoy voy a dejar como formato presente pero la de ayer no la subió ¿verdad? acabo de por tiempo no la alcanzó a subir pero ya debería estar a las cuatro y un cuarto se estrena sale como estreno por si acaso a mí me llega como estreno porque la dejo siempre para que me avise cuando se está subiendo pero ya se va a subir en unos minutos más entonces tenemos que si se dieron cuenta la construcción triangular o la regla del paralelogramo son metodología sencilla cuando vamos a utilizar dos vectores pero ya se hace más complicado cuando en un cuerpo en un punto la cantidad de vectores que están actuando en un punto ya no son dos sino que son tres cuatro cinco entonces ahí nosotros tomamos otra opción y la mejor forma para resolver este ejercicio es de formato cartesiano entonces los componentes cartesianos voy a mover un poquito la cámara entonces por ejemplo tenemos un vector tengo un vector que va a ser el vector U este vector U en sí él está compuesto de la suma vectorial de dos vectores tal como lo hicimos el día de ayer se suman de forma vectorial y yo podría tener acá el vector U de X y ahí muchachos yo estoy diciendo que tengo un vector único un vector que solamente avanza en el eje X y un vector U sub Y y si desarrollamos ¿ya? un sistema coordenado cartesiano teniendo el eje X teniendo el eje Y yo puedo sumar estos dos vectores el vector U de X más el vector U de Y lo sumo y obtengo un vector que sería este que se observa con el que de partida entonces esto mismo se indica acá pero aparte de eso yo podría decir ¿sabes qué? el vector U de Y tiene magnitud y tiene dirección su magnitud su magnitud es U sub Y esa es su magnitud pero ojo aquí yo estoy hablando de un vector por ende aquí yo también tengo que dejar un vector porque puse igual entonces como este vector está alineado con el eje Y lo vamos a acompañar con el versor J el versor que vimos el día de ayer recuerde que el versor J también era un vector unitario y ahí tengo ambos vectores acá abajo acá abajo tengo el vector U de X y frente a eso tengo el vector U de X tendría que desarrollar lo mismo que desarrolla acá considerando que este vector U de X tiene magnitud y tiene dirección U de X es la magnitud y la dirección profesor como está ese vector alineado con el eje X tiene que usar Y tonco si yo lo sumé de esta manera también lo puedo sumar de esta manera no hay ningún problema y ahí estoy formando un vector tal como el vector que les hablé ayer ese A que era A de X Y tonco más A sub I J tonco también cuando empecemos a desarrollar los ejercicios sobre todo de sumatoria de buscar la fuerza resultante de equilibrar una partícula nosotros podríamos decir que tenemos una fuerza vectorial puede ser una fuerza vectorial resultante y este y este vector también va a tener una fuerza en X y tonco ah profesor como hablo de R pónganle una R acá pónganle una R más la fuerza resultante en Y y tonco y se va a dar cuenta que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora en este formato que es mucho más sencillo más rápido y va a tener mejores resultados ahora si yo quisiera saber la magnitud de un vector al igual que lo que hicimos ayer usted dirá bueno esta fuerza resultante que tengo acá como vector quiero obtener su magnitud bueno voy a copiar lo mismo que está acá solamente que ahora voy a estar usando la fuerza resultante en X al cuadrado claro que sí más la fuerza resultante en Y al cuadrado también ahí y con eso usted y con eso usted tiene entonces la magnitud de este vector fuerza otra cosa importante yo les dije imagínese que usted tenga que sumar varios vectores varios vectores no dos vectores sino que tres la suma vectorial es muy sencilla y se desarrolla de esta manera por ejemplo acá tengo dos vectores el vector U bueno ahí está el vector U y el vector V ahí está el vector V muy parecido a los vectores que sumamos ayer porque aquí se está haciendo por construcción triangular si se observa pero aquí lo vamos a plantear mediante la suma cartesiana vamos a tener que identificar este vector U profesor usted lo indicó si el vector U usted podría decir entonces el vector U que es el vector U de X más el vector U de Y si ambos son vectores ya pero para resolver esta suma más que hablar aquí de forma vectorial trabajémoslo de forma cartesiana entonces vamos a decir U de X y tongo más U de Y j tongo y para el mismo caso del vector V usted va a tener V de X y tongo más V de Y j tongo y ahora cuando genere la suma aquí está la primera parte aquí está mi vector U aquí está mi vector V mi vector V con su componente con su magnitud con sus correspondientes versores etc y para generar la suma ojo muchachos que U de X U de X va a ser un numerito por ejemplo 3 y U de Y va a ser otro numerito por ejemplo 2 V de X V de X va a ser un número 5 va a ser un número 2 5 puede ser un decimal correcto puede ser un decimal no hay problema porque después esto nosotros la vamos a ir buscando también en la coordenada X la coordenada Y para indicar dónde está en el plano o después más adelante en el espacio lo importante de eso es que tal como indiqué U de X es un número el y tongo acompaña ese número y transforma ese número que era una magnitud con una ahora con una dirección y lo transformé en un vector lo mismo para U de Y J tongo para V de X y tongo V de Y J tongo luego para la sumatoria buscamos digo ah mire todos los que tengan y tongo los vamos a agrupar aquí ahí agrupe todos los que tengan y tongo ese tenía y tongo ese tenía y tongo profesor había dos vectores más que había que sumar era el W de X y tongo y tongo más W de Y J tongo bueno lo incluye lo incluye acá lo incluye acá en esta suma porque está juntando todo lo ahí profesor tengo otro vector que es raro ¿por qué? porque no tiene componente en X y es solamente Z sub I J tongo ¿qué hago ahí con eso? bueno aquí no hace nada si no tiene componente en el eje X no tiene y tongo pero aquí usted lo tiene que sumar y suma aquí y para el J ahí sí que sí ahí le quedaría la suma ¿ok? porque como le estoy indicando este vector tiene solamente componente en el eje Y ¿se puede dar el caso? claro que sí ¿ok? posteriormente entonces cuando usted ya hizo la ubicación de todos los que tenían y tongo lo sumó y después ubicó todos los que tenían J tongo y lo ubicó entonces por ejemplo en vez de U de X usted tendría 3 en vez de V de X usted tendría 5 eso en un paréntesis y tongo más U de Y sería 2 más V de Y sería 2 5 J tongo y aquí tendríamos como resultado final del vector resultante ¿ya? que sería la suma de el vector U más el vector B un nuevo vector y si tuviese otro vector también entra en este resultado final tendríamos entonces el resultado de 8 8 y tongo más 4 coma 5 J tongo este sería nuestro nuevo vector nuestro nuevo vector que es el vector 8 y tongo más 4 coma 5 J tongo profesor podríamos tener más información de este vector sí porque este vector muchachos usted lo va a señalar acá es decir ese vector R es este vector ahí justamente en este origen tiene magnitud correcto tiene dirección correcto tiene una dirección que usted la podría indicar acá tiene una dirección ahí teta y este es nuestro vector R que tiene magnitud ¿cuál es la magnitud? búsquela ¿cómo puedo buscarla profesor? resuelva la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente i al la componente i al cuadrado y ahí usted va a tener la magnitud de ese nuevo vector ¿sí? pero también podría encontrar el ángulo teta el ángulo teta es este ángulo este ángulo o este ángulo que dibujé acá ¿qué información tengo? usted conoce ese lado usted conoce ese lado por lo mismo podría usted decir que para obtener ese ángulo tangente tangente de teta va a ser igual al lado opuesto porque así se obtiene el tangente lado opuesto dividido por el adyacente el lado opuesto ¿cuál es el lado opuesto aquí en esto? por eso el lado opuesto sería lo siguiente sería acá ese que está acá sería el 4 4,5 4,5 4,5 j tango ¿por qué? porque aquí sumó sumó el u sub i más v sub i justamente justamente lo que usted tiene aquí voy a borrar un poquito de cosas para para limpiar acá para que no ya entonces este 2 más 2,5 finalmente fue la suma de u sub i u sub i más v sub i más v sub i ah claro ese es mi lado ese es mi lado que acompaña al vector resultante en la componente i entonces sería 4,5 4,5 4,5 y acá abajo en el eje x es lo que tengo acompañando a mi versor i sería el 8 pero ese 8 ¿de dónde salió? salió acá profesor de u de x más v de x ah u de x más v de x y por lo mismo este sería 8 y tongo y acá sería 4,5 j j tongo me quedaba aquí como 4,5 j tongo entonces la magnitud de esto es 4,5 la magnitud de este es 8 entonces si yo quiero obtener ese ángulo voy a decir el lado opuesto a el lado opuesto 4,5 y el lado adyacente 8 entonces saco el tangente del ángulo usando el lado opuesto dividido por el lado adyacente así se obtiene un tangente pero yo no estoy buscando tangente lo que estoy buscando es theta y por lo mismo diré entonces que tengo que usar en la calculadora el tan a la menos 1 o tg algunas calculadoras también lo tienen de 4,5 dividido 8 la componente la componente y dividido por la componente x el lado opuesto dividido por el lado adyacente el valor de y tongo o sea de j tongo dividido por y tongo pero la magnitud ya se da cuenta acá no usamos j tongo y tongo sino que solamente nos hicimos cargo de la magnitud de este lado y de ese lado entonces en los ejercicios que vamos a ir viendo más adelante vamos a ir utilizando esta sumatoria de fuerza o vectorial pero en la mayoría de los ejercicios que vamos a empezar a desarrollar van a ser sumatoria de fuerza y esa fuerza nosotros la queremos equilibrar para que la partícula no tenga movida entonces tal como había indicado para obtener esto por ejemplo tengo mi fuerza resultante la fuerza resultante la fuerza resultante yo la puedo descomponer recuerde que si yo tengo una fuerza resultante lo escribimos anteriormente esto lo podría indicar como la fuerza resultante x y tongo más la fuerza resultante y j tongo como también podría indicar la fuerza resultante igual a la suma vectorial del vector frx más el vector fri profesor eso significa entonces que esto es igual que esto correcto y esto es lo mismo que eso correcto porque aquí estoy hablando de un vector fri y aquí estoy hablando de una magnitud con un vector unitario una magnitud con una dirección y una magnitud y una dirección si lo junto a mi me da un vector lo mismo podríamos usar eso ahora en nuestros ejercicios hay otra cosa recuerda aquí como obtengo este ángulo tangente tangente de este lado dividido por ese lado este lado como magnitud como magnitud ah profesor es fri justamente s y este lado de acá abajo es frx justamente ese lado y por lo mismo tangente a la menos 1 de la división de el lado opuesto dividido por el lado adyacente y ahí obtengo el ángulo theta el ángulo theta me va a indicar a mí la dirección la dirección de el nuevo vector del vector resultante y ese vector resultante ¿cómo lo puedo obtener? si es que en mi ejercicio no tengo solamente dos fuerzas sino que tres cuatro n fuerzas se obtiene mediante la sumatoria de fuerza ¿ya? por ejemplo tengo este eje de referencia nuestro eje cartesiano este plano tengo una partícula y esa partícula yo tengo que equilibrarla esa partícula no se puede mover ni para la derecha ni para la izquierda ni para arriba ni para abajo tengo que equilibrar la fuerza tengo que preocuparme de que la suma de toda la fuerza ¿ya? me genere que esa partícula no se mueva entonces ahí muchachos vamos a tener que tener mucho cuidado cuando los enunciados nos indiquen el elemento se tiene que mantener equilibrado o lo mismo indique cuál es la fuerza F2 ahí usted cuando haga la sumatoria las va a igualar a cero pero van a ver otros ejercicios ¿ya? en donde usted le van a preguntar ¿cuál es la fuerza resultante ¿ya? de cinco fuerzas que actúan espera un momento ¿ya? eso es la fuerza que actúan ¿cuál es la fuerza la fuerza que actúan que actúan Ya, ahora sí. Bueno, el accidente veré. Ya, muchachos. Entonces, teniendo las diferentes fuerzas que van actuando en este punto, uno tiene que fijarse muy bien en el enunciado. En el enunciado nos pueden decir, determine la fuerza F3 para que el sistema esté equilibrado. Entonces yo voy a hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, pero ambas sumatorias van a ser igual a cero. Como puede haber otro ejercicio, que nos digan, ya, usted tiene unas seis fuerzas actuando sobre un punto, sobre un anillo, sobre una argolla. Indique la fuerza resultante. ¿Y la fuerza resultante, muchachos, para qué se trabaja, para qué se obtiene? Porque con esa fuerza resultante, al obtenerla, yo me olvido de todas las otras fuerzas. Y trabajo solamente con eso. Eso nos va a servir mucho cuando veamos resistencia, la parte de resistencia materiales. Por ejemplo, el esfuerzo normal, ¿ya? De, el esfuerzo normal que se ve, que es, tiene que soportar un pilar, está dado por una fuerza dividido por un área. Entonces nosotros vamos a tratar de buscar esta fuerza, y esta fuerza normalmente se da porque muchas fuerzas llegan a un punto que hacen que un pilar se vaya comprimiendo o que un elemento mecánico, metálico, ¿ya? Se vaya tensionando. Entonces, necesitamos llegar a esta fuerza. Y también podríamos estar hablando de fuerzas de corte, ¿ya? De la misma forma, tengo que encontrar esta fuerza, ¿ya? Y por lo mismo, estamos viendo todo esto para que después nosotros podamos decir, ah, mira, este elemento está siendo sometido a tal fuerza, debido a que llegan tantas cargas, ¿ya? Y por lo mismo, hacen que esto se comprima o se tensione. Independiente una u otra, siempre vamos a comenzar con una sumatoria de fuerza, pudiendo ser una sumatoria de fuerza en X, o pudiendo ser una sumatoria de fuerzas en Y. Igual, igual. Si en el ejercicio nos dicen que queremos el equilibrio, va a ser igual a cero. Si nos piden la fuerza resultante, bueno, va a ser igual a la fuerza resultante. Ojo, aquí estoy haciendo sumatoria de fuerza en X. Por ende, yo no voy a obtener la fuerza resultante. Voy a obtener la fuerza resultante en X. Y acá, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Por lo que voy a obtener una fuerza resultante en el eje Y. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo lo operativizamos esto? Tengo que tratar de operativizar este ejercicio. Y por lo mismo, lo primero que vamos a desarrollar, una vez que conozcamos qué es lo que vamos a hacer, va a ser lo siguiente. Vamos a ir a cada fuerza, y estas fuerzas las vamos a descomponer. Tal como está acá. Pero, vamos a desarrollar acá en primer lugar. Aquí tengo una descomposición de F1, que está su componente en X. Acá, descompongo F3 en su componente en X. Y acá, descompongo F2 en su componente X. Profesor, ¿tiene que ver algo que dos fuerzas vayan a la derecha y una fuerza a la izquierda? Sí, exactamente. Tiene mucha influencia esa dirección. Porque esa dirección me está indicando, ojo, aquí usted tiene que restarla cuando haga la sumatoria de fuerza. Aquí va a tener usted F1 con respecto a X. Aquí va a tener F3 con respecto a X. Y acá va a tener F2 con respecto a X. Y esto mismo lo lleva a la ecuación. Lo lleva a la sumatoria. ¿Qué tendríamos como sumatoria? Tendríamos F1 positivo, porque va a la derecha, va hacia lo X positivo, menos, ¿menos por qué? Porque F2X, F2X, va hacia la izquierda, más, F3X, igual a, ¿0? No, profesor, no es igual a 0, porque aquí no le están pidiendo a usted que equilibre la partícula, aquí le están diciendo cuál es la fuerza resultante. Ah, no. Ok, entonces esto va a ser igual a una fuerza resultante, en definitiva, aquí usted va a tener 50 libras, menos 20 libras, más 30 libras, y va a tener un resultado. ¿Ese resultado pudiese llegar a ser 0? Sí, puede llegar a ser 0, una fuerza resultante en algún momento. a mí no lo entiendo, ella también escribió eso. Luego, luego de esto, que desarrollamos la suma de fuerza en X, tenemos que desarrollar la suma de fuerza en Y. Y la suma de fuerza en Y, lo vamos a plantear ahora con lo siguiente. Tengo F1, bueno, un vector hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese vector, si a usted se le hace más sencillo, va ahí. Ahí tengo construcción triangular, un vector a la derecha, y un vector hacia arriba, construcción triangular. Pero, en definitiva, usted puede decir que está ahí, es lo mismo. F2, F2 lo mismo. F2, también voy a tener un vector, que va a ser la descomposición, en el eje Y, de la fuerza F2. Y F3, correcto, también va a tener un vector, pero este va a ir hacia abajo. Ojo ahí, ese va hacia abajo. Entonces le damos el nombre. Sería F1, sub I, F2, sub I, y F3, sub I. Y comienza nuevamente la suma, de fuerzas en I. Sería F1, sub I, más F2, sub I, menos F3, sub I. Igual, igual, a FRI. Profesor, ¿por qué no igual a cero? Porque en este ejercicio, no estamos pidiendo el equilibrio, estamos buscando, cuál es la fuerza resultante, para poder reemplazar estas tres fuerzas, solamente por una. ¿No? Y una vez que tenga FR, FRX, FRI, lo tengo acá. Ya tengo este valor, ya tengo este valor, por consiguiente, hemos tenido, ya, FR vectorial. Por eso, podríamos tener la magnitud también, sí, porque con este valor, y con este valor, yo voy a decir, entonces, que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de FRX al cuadrado más FRI al cuadrado. Y tenemos la fuerza resultante como magnitud, ¿no? Porque ya la tenemos acá como vector, aquí la vamos a tener como magnitud, y es más, use también para obtener la dirección. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Me gustó dos ejercicios que vamos a desarrollar. Espero alcanzar a desarrollar, podemos alcanzar a desarrollar este, ahí vamos viendo cómo vamos avanzando. entonces delante, en el grupo anterior me enseñaron a usar Windows Chip S. Excelente. Entonces, aquí, pone la pantalla oscura y copio. Excelente. y voy a abrir un Excel. Ejercicio. Recuerde que gusta hacer los ejercicios y, perfecto, me pasa de inmediato lo que saqué. Entonces, ahora comparto el Excel. ahí está. Bueno, hoy día aprendí algo nuevo. No sabía que con Windows Chip S uno podía sacar una fotografía específica de una pantalla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dicen, una cuerda ejerce las fuerzas F A y F B sobre la polea. sus magnitudes son F A y F B igual a 80 libras. Entonces, para este ejercicio les recomiendo que, en primer lugar, dicen, ¿cuál es la magnitud de la suma vectorial de la fuerza? Lo primero, acá muchachos, es descomponer entonces los vectores. Entonces, estos vectores yo los voy a llevar a un eje de referencia. Al eje X al eje X y al eje Y tengo mi F A. Profesor, tengo una duda con F A porque si usted se da cuenta F A tiene solamente una dirección en el eje X. ¿No tiene dirección en el eje Y? Bueno, la dibuja solamente como dirección en el eje X. No tiene dirección en el eje Y. Por consiguiente, F B tiene un ángulo de 40 grados pero tiene la misma magnitud si este 80 también es 80. ¿Recuerda ahí? Ambas son 80. Pero el ángulo es de 40 y aquí tengo 45. Ahí. Vale. Esto sí lo podríamos desarrollar como una regla del paralelogramo. Sí. Podría. Ojo ahí con la bisectriz porque como está este rombo, puede haber una variación. Entonces vamos a desarrollarlo entonces ese ángulo con las ecuaciones que vimos hoy día. Acá voy a tener F A y aquí voy a tener F B Voy a bajar un poco el ancho de la línea. Sabemos que aquí es 40. Aquí 40. Pero usted muy claro lo tiene que hay un vector que nace acá y se va hacia allá que es el vector resultante el vector que ando buscando. Pero ya no por la regla del paralelogramo ni... No. No con eso. Sino que mediante el formato cartesiano. La suma cartesiana. Entonces una vez que usted tenga este dibujo lo primero es descomponer la fuerza. Bueno, lo vamos a descomponer acá con color verde la componente Y de FB y la componente X de FB. Queríamos ver esto para lo ver. ahí está. Entonces vamos a dar nombre. aquí tendríamos F2 Mario levantó la mano. ¿Tiene alguna duda Don Mario? Entonces tengo FBX y FBI La voy a dejar así solamente Profesor me va a confundir si las deja ahí arriba ¿Por qué no las deja acá abajo para usar el 40? Bueno, si se confunde ¿Yo aquí qué tendría que haber hecho? Aquí debería decir no, yo voy a trabajar con 50 grados Pero si realmente alguien me dice Profesor me confunde eso ¿Por qué no lo deja aquí? aquí y esta acá y trabaja con 40 Bueno, no se haga problema y hágalo como usted entiende el ejercicio de mejor manera ¿Ya? No se confunda ahí hay una mejor manera u otra peor manera ambas va a llegar al mismo resultado porque el coseno de 40 va a ser el seno de 50 ¿Ya? Entonces una vez que tenemos esto se fue el que había levantado la mano Una vez que tenemos esto yo aquí voy a anotar en primer lugar si me deja aquí ahora los datos datos ¿Ya? ¿Qué datos tengo? Por ejemplo tengo la magnitud FA la magnitud FB ambos son 80 grados más 80 newton no, libra 80 y 80 libra y libra ambas son libra ambos son 80 y eso significa que si ambos son libras estamos en el sistema estamos trabajando en el sistema inglés ¿Sí? Estamos trabajando en el sistema inglés Otro valor que voy a dejar acá va a ser el ángulo de 40 grados que lo vamos a utilizar ¿Ya? Más de alguna oportunidad ¿Ya? Para que todo quede vinculado como era la idea lo que hicimos ayer ¿Necesito más información? No necesariamente ¿Ya? Lo que sí sabemos que nos están pidiendo la magnitud de la suma vectorial ¿Cómo es eso que nos están pidiendo la suma vectorial? Están pidiendo que nosotros digamos suma de la fuerza vectorial FA más FB me va a dar una nueva fuerza y esta estoy sumándolo de forma vectorial estoy sumando el vector fuerza FA estoy sumando el vector fuerza FB que obtengo un nuevo vector que es el vector fuerza resultante ¿Ok? esto lo vamos a dejar por acá que es importante en el desarrollo de nuestro ejercicio perreta eso es lo que nos están pidiendo y para lograr eso nosotros habíamos dicho que ya no vamos a estar trabajando de forma vectorial sino que de forma cartesiana entonces para lograr eso voy a decir FA de X igual FA de Y igual FB de X igual y FB de Y igual ahí los tengo entonces vamos sé que esto va a estar en Libra 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 porque todo es un fuerza FA de X FA de X y FA de Y ¿Qué valores vamos a tener acá? Profesor ojo usted indicó que FA tiene solamente componente en el eje X por ende desde ya indique que FA sub Y es igual a cero no tiene fuerza hay una componente que acompañe o que tenga FA con respecto al eje Y tiene solamente en el eje X o sea tiene que dejar directamente esta fuerza así está ahí está en cambio FB tiene una componente en X y una componente en Y una componente en X y una componente en Y desarrollen primero la componente X igual va a ser la componente X FBX exacto esta acá y eso va a ser entonces la magnitud de FB la magnitud de FB de 80 y le multiplicamos el coseno o el seno dependiendo con qué lado estemos trabajando ¿no? como estoy trabajando con este lado X y estoy asociando el ángulo de 40 el lado X es el lado adyacente al ángulo de 40 grados y cuando trabajamos con el lado adyacente de un ángulo nosotros usamos el coseno ¿ya? entonces ahí voy a usar el coseno ¿coseno de qué? coseno de 40 ahí usted dejó 40 perfecto ojo como estoy usando el Excel tengo que aplicar pi dividido por 180 así es pi dividido por 180 márqueselo ahí y usted si lo está haciendo en calculadora revise si le dio esos valores ¿no? ahora ¿sí? ¿sí? muchas gracias muchas gracias no sé quién me dijo sí pero alcancé a revisar quién era entonces ahora buscamos gracias 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 entonces ahora buscamos la fuerza la componente de la fuerza B pero la componente vertical o la componente que es paralela al eje I o la que tiene J-tongo o la que va para arriba o para abajo es LG FB ahora si nos damos cuenta FB es este lado y este lado es el lado opuesto del ángulo de 40 grados por ende ahora nosotros utilizamos obviamente la misma magnitud de 80 lo multiplicamos por el seno ahí está el seno ¿por qué? porque es el lado opuesto del ángulo de 40 grados lo acompañamos por P lo dividimos por C y Enter ahí me avisa si hay algún error espero que no esto lo voy a dejar marcado porque son uno de los datos más importantes uno de los cálculos más importantes que hemos desarrollado para este ejercicio ¿ok? aquí está la base seguimos ahora recién ¿ya? vamos a poder ir obteniendo estos resultados que habíamos dicho que serían las fuerzas la fuerza resultante la fuerza resultante entonces para cumplir eso nosotros vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X en primer lugar una sumatoria de fuerzas en el eje X en primer lugar ¿qué tendríamos ahí? sumatoria recuerden tengo que hacer esto lo mismo que habíamos hecho en el powerpoint sumatoria de fuerzas en el eje X igual a una fuerza resultante en el eje X ¿ya? entonces ahora completamos voy a juntar esta mira esta celda ¿y qué tengo? tengo que sumar todo lo que tenga asociado al eje X por ejemplo F A sub X ¿ya? ¿qué más? F B de X y antes de llegar y sumar F B de X veo si F B de X va hacia lo X positivo o hacia lo X negativo profesor va hacia lo X positivo entonces más y ahí me puedo quedar tranquilo ¿ya? siempre trate de hacerse esa pregunta antes de llegar y hacer suma y suma ¿ya? porque dice sumatoria pero puede haber uno que se está restando entonces tenemos F A F A de X y F B de X todo eso va a ser igual a la fuerza resultante en X entonces ahora ya puedo encontrar el resultado de F R X que es lo que ando buscando una de las cosas que ando buscando este resultado va a estar en libre y por consiguiente sería F A de X más F B de X ahí tengo el primer resultado y esto le vamos a dar un color porque aunque no es el resultado final nos está llevando para allá suma sumatoria de fuerzas en el eje eje I ahora vamos a hacer sumatoria en el eje I una sumatoria de fuerzas en el eje I ¿qué tenemos? F A de I profesor revisa ahí ese cero ya o lo voy a dejar pero sabemos que es cero ya sabemos que es cero más ¿por qué más? porque me di cuenta y fui a observar que F B sub I va hacia arriba ¿eh? aprende que es positivo igual a la fuerza resultante de I y en este caso es más sencillo ¿eh? porque F A I es cero F R I F R I es igual ahí va a estar el libro y lo dejamos con este mismo color ¿qué tenemos acá entonces? S que es cero más S 51,42 ahora que tengo FRX y FRI puedo decir fue magnitud magnitud de la fuerza resultante de alguna manera es lo que me están preguntando recuerden la pregunta ¿cuál es la magnitud de la suma vectorial de la fuerza? eso lo estoy haciendo ahora ¿ah? entonces la fuerza resultante es que va a estar en Libra y esto lo voy a dejar de otro color porque este ya es el resultado final ¿qué tendríamos acá? tendríamos que decir antes de llevar eso les voy a recordar la fuerza resultante se obtiene mediante la raíz cuadrada la raíz cuadrada de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado ¿ok? y eso mismo ahora lo tenemos que dejar ahí en esa celda ¿ah? que sería raíz cuadrada dice devuelve la raíz cuadrada unímero perfecto de la componente X al cuadrado al cuadrado más la componente Y de la fuerza resultante al cuadrado ¿ok? ahí 150 ¿ah? 35 sería el valor de la fuerza resultante ¿no? sí profe a eso con calculadora genial entonces por ejemplo alguien podría decir tangente de teta de teta para aprovechar que estaba acá y sacamos el el ángulo ¿ok? tengo primero la tangente de teta y decimos que voy a obtener la tangente la tangente de el lado opuesto dividido por el lado adyacente el lado opuesto dividido por el lado adyacente ahí ¿ok? y para obtener el ángulo que sería el que a mí me va a indicar la orientación de este va a depender obviamente de la calculadora como usted está sacando y tendría que poner los grados y aquí el a tangente el a tang si lo debo en grado de este y sería alrededor de 20 grados más o menos ¿ok? entonces ahí en todo caso esto fue extra pero la pregunta es ¿cuál es la magnitud de la suma de la fuerza? 150 35 libras ¿ok? entonces aprovechando que voy a buscar el otro el otro ejercicio que se veía ¿ok? todavía no estoy compartiendo en este instante ya de inmediato espérenme dos segundos y repito lo de la tangente deje copiar el ejercicio para para pegarlo en el otro lado ¿ok? en el en la otra hoja y lo pegué entonces voy a tomar acá voy a borrar algunas cositas entonces voy a borrar este voy a borrar eso no, no, no no, no no, no no quiero borrar eso sí quiero borrar este 40 ¿no? pero vamos a tomar este de acá ahí abajo ya entonces va a haber un vector que van que va a estar va a haber un vector que va estar aquí entre estos dos vectores que es el vector resultante que me dice que tiene una un largo en el eje X un largo en el eje X de 141 y en el eje Y de 51 libras y el valor resultante o sea el valor de este este vector es de 150 353 libras ¿ya? este de acá es 51 1,4 y este en el eje X es de 141 28 28 yo quiero conocer este ángulo la dirección que tiene este vector FR que hablaba anteriormente ¿cómo lo puedo obtener? lo puedo obtener indicando que la tangente del theta S va a ser igual a 51,4 dividido 141 28 ¿ya? pero yo no estoy buscando la tangente de theta sino que estoy buscando tangente o sea estoy buscando theta despejo theta paso para acá y me quedaría tangente a la menos 1 entonces ahí usted en su calculadora puede usar tangente a la menos 1 y encuentra ese valor o aproximadamente ese valor ¿ya? entonces ahora vamos a el ejercicio 4 ¿sí? ¿Carly? ¿me entendió ahí? sí ahí sí me dio perfecto gracias ¿profe? ¿sí? a mí me dio usted casi me da 19,99 64 ¿tara bien igual? sí 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 está bien gracias entonces vamos a desarrollar este ejercicio por favor leanlo bien ahí se los dejo un ratito para que lo lean que pongan atención y y primero pregúntese qué le están solicitando ¿sí? y una vez que sepa qué le están solicitando trate de pensar que este es un certamen ¿sí? más este ejercicio que está acá es un ejercicio de certamen ¿sí? entonces más o menos el nivel de certamen de pregunta de certamen es el que usted está viendo ¿sí? ¿sí? vea si al ver el ejercicio ya tiene una idea más o menos de cómo solucionar este ejercicio que estamos viendo por último más o menos ya puede decir mira no lo tengo 100% claro pero sé que podría ir por ahí ya ya sé que este ejercicio se podría resolver más o menos por acá en el primer lugar en el primer lugar ¿qué hice? algo hice no estoy viendo abrir otra cosa ya ¿ustedes están viendo el ejercicio ¿cierto? sí ah ya ahora no ahora también también ah ya yo estoy como tomado con 2 2x ya entonces tal como le indiqué vamos a a ver cómo podríamos plantear este ejercicio en primer lugar voy a poner los datos por mientras usted sigue pensando cómo podría resolver en el enunciado en este ejercicio le dan la respuesta a varias al desarrollo cómo tenemos que generar este ejercicio ¿ya? tengo el dato me dice dos cables ejercen fuerza FA y FB ¿no? la magnitud de FA es igual ¿ya? a 100 libras a 100 libras ¿ya? ahí tengo la magnitud entonces de FA por consiguiente si tengo FB voy a anotar FB acá y voy a buscar qué me dice el de FB ¿ya? obviamente FB debería estar en libras excelente sigo leyendo la magnitud de FA es de 100 libras ahí está anotado la tensión la tensión en el cable B ahí me van a decir cuál es la tensión en el cable B se ha ajustado para que la fuerza total FA y FB sea perpendicular a la pared a la que está unido el gancho no me da en FB es más la primera pregunta de este ejercicio me dice cuál es la magnitud de FB ¿cuál es la magnitud de FB? entonces ahí ya no tengo ese valor y después me dice cuál es la magnitud de la fuerza total entonces vamos a rayar vamos a desarrollar en primer lugar algo que nos llamó la atención que era algo de la pared me dice ojo algo nos dan de la pared pero profesor esa pared es el eje y sí podríamos decir que es el eje y entonces este va a ser nuestro eje aquí lo voy a dejar bien largo para que no nos moleste ya profesor ¿usted podría tomar este eje y dejarlo acá asociando justo de esta es la fuerza? sí se puede se le va a hacer más sencillo así que opino que sí que está bien lo que está haciendo perfecto posteriormente a eso digo ah este FA tengo FA igual a 100 tengo FB no profesor no tiene FB hasta ahí llegaba le dice eso sí que la fuerza resultante va a ser igual a FA más FB ya interesante interesante que no hayan dicho eso que es la fuerza actual claro si hay FA y FB es claro que esté esto no sé no sé si me sirve mucho no voy a eliminar no creo que me sirve mucho pero lo que sí me sirve es que voy a recordar que FR X y Tongo más FR y J Tongo me va a dar FR y otra cosa me dice que alguien me habló dice se podría tomar el eje aquí ustedes como y dejarlo como X para qué camino no creo que es como dar girando no para nada se va a enredar nomás no no es necesario sigue dejando este como el eje X y este como el eje y así no no se complica si no se podría cometer algún error entonces miren lo que me dice se ajustó la fuerza FB para que la fuerza total o sea FR sea perpendicular a la pared o sea yo ya aquí ya podría dibujar el vector el vector y lo voy a dibujar con lo más grosso más finito acá que va a salir de aquí hacia acá ese 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 aquí y este si se da cuenta este vector va a ser mi vector FR ¿está? ojo muchachos FR tiene solamente componente en el eje X lo tiene componente en el eje Y y de inmediato usted dice pero entonces acá elimina el tiro eso diga que es cero si nos está diciendo el enunciado en el eje X es más nos dice que vaya en el eje X nos dice que tiene que perpendicular al eje Y y si aquí está eje Y aquí tengo mi 90 grados ¿hacia dónde tiene que ir? hacia el eje X obviamente me dice el profe al poner esta fórmula de FR luego se podrá despejar y encontrar FB por ahí va por ahí va la respuesta por ahí va la respuesta yo lo voy a hacer paso a paso pero si alguien dice ¿me puedo saltar esto? sí y se llega al resultado perfecto entonces vamos a en primer lugar a descomponer las demás fuerzas voy a descomponer la fuerza A y la fuerza B vamos vamos a descomponerla estoy aquí hacia arriba sería la componente Y de FA la componente Y de FA y aquí la componente X de FA para que no se me olvide le voy a poner el nombre FA X FA Y eso es una Y quedó como medio extraño pero era una Y ahí abajo voy a dejar la componente F B Y F B X y también le voy a dar el nombre F B Y y F B X F B X es bien cortita porque este ángulo de 20 es más pequeño que el de 40 si este fuese de 10 cada vez menor entonces al igual que hicimos en el ejercicio anterior vamos a hacer estos cuadritos es más voy a robar estos cuadritos y así esto obviamente parte de nuevo pero ya me quedé con FA DX FA DI FB DX y FB DI así que voy a dar un poco más de espacio esto no entonces tengo FA DX sí está acá pero para poder utilizarlo voy a recordar que esto está en base aquí voy a decir que la fuerza FA está asociado al ángulo de 40 grados y FB está asociado a ver aquí tengo que saber si no toma como no excede realmente el menos o sea siempre el menos lo toma como un igual y acá el 20 20 grados ese 40 grados ese 40 grados que está acá es ese 40 grados que está aquí ese 20 grados que está acá es ese 20 grados que está aquí profesor no quiero trabajar con 40 quiero trabajar acá con 50 y aquí con 70 trabajelo de esa manera no hay problema siéntese totalmente libre va a llegar a los mismos resultados si lo hace bien así que no importa con eso vamos entonces con FADX FADX va a ser entonces la magnitud ¿cuál es la magnitud? la magnitud de la resultante ah profesor los 100 correcto si esa es tu hipotenusa por decirlo de alguna manera ya que aquí estoy con un triángulo rectángulo ¿ya? ese es tu resultante del vector A sería 100 por FAX me está preguntando por el lado por el lado opuesto no por el lado adyacente me está preguntando por el lado opuesto y cuando me preguntan por el lado opuesto tengo que responder con el seno ¿ya? de este ángulo de 40 ¿ya? si yo llego y pongo enter voy a tener un lamentable error ¿ya? y esto tengo que arreglarlo con pi dividido 180 ¿ya? y ahí tengo el resultado ¿ya? y me avisan si les dio ese resultado en su calculadora sí perfecto muchas gracias F ahí me voy acá a los 100 ¿por qué a los 100? porque sigo trabajando en las componentes del vector A ¿ya? estoy trabajando ahora con la componente vertical entonces la magnitud del resultante es 100 voy a 100 por ahora estoy trabajando con el lado adyacente entonces cuando trabajo con el lado adyacente tengo que trabajar con el coseno ¿coseno de qué? de los mismos 40 multiplicado por pi dividido por 180 ahí está 76,6 sí porque Camilo utilizamos pi dividido por 180 porque si no lo utilizamos el Excel lo trabaja con con radianes y nos queda todo el ejercicio errado perfecto ¿ya? ahora veamos FB de X y FB de Y entonces igual profesor ahí usted puso signo de pregunta ya llegué hasta aquí entonces como no tengo el valor de FB voy a tener que trabajar la magnitud como la incógnita ¿y cuál es la incógnita? FB esa es mi incógnita FB pero la componente X de FB va a ser entonces este FB de X que sería FB seno de los 20 grados que sería este lado es el lado opuesto de estos 20 grados ¿cuál era la magnitud de FB? no lo sé por lo mismo lo dejo como una incógnita es más es la incógnita que me están preguntando si se da cuenta ahí tengo la pregunta A me dice ¿cuál es la magnitud de FB? bueno aquí ya encontré la primera incógnita para poder trabajarla y voy a hacer exactamente lo mismo salvo una pequeña diferencia que la componente I de FB o FBI no es seno va a ser coseno porque ahora trabajamos con el lado adyacente y cuando hablamos del lado adyacente trabajamos con coseno 20 grados sigue siendo los 20 grados ahora y ahí entonces ahora resolvemos ahora resolvemos ¿cómo resuelvo? sumatoria de fuerzas en el eje podemos usar la sumatoria de la fuerza eje X o eje Y ¿ya? si parto con la sumatoria de fuerza en X voy a tener muchas incógnitas voy a tener las dos incógnitas en la ecuación en cambio si parto con la sumatoria de fuerza en el eje Y tengo FI que lo conozco y tengo FBI que no lo conozco entonces tengo una ecuación y una incógnita ¿la puedo resolver? perfecto se puede resolver está inmediato si el que me dice profe me equivoqué y partí con la sumatoria de fuerza en X no importa usted va a dejar planteada esa ecuación la va a llamar ecuación número 1 y después continúa con la otra sumatoria de fuerza siempre en los certámenes en los controles cuando estudie no se ahogue cuando llegó a una ecuación y no tiene más respuesta busque otra ecuación aquí nosotros vamos a trabajar con ejercicio estáticamente definido así que no va a tener que estar haciendo integrales ni nada por el estilo ni derivadas sino que va a encontrarlo de inmediato por qué allá me preguntan por qué en X hay más incógnita por los siguientes o ya desarrollemos la sumatoria de fuerza en X y aquí mismo les explico aquí mismo les explico sumatoria de fuerza en X pues la primera incógnita que vemos en X a F a de X que es esta F a de X más ¿dónde ve otra incógnita? acá profesor F b de X F b X hay alguna otra no profesor la otra es f r x que es la fuerza total esta la que ando buscando esta ¿qué es esa? de alguna manera es entonces entonces veo ahora y digo F a de X es 64 27 ¿dónde está? listo está el valor ahí más F b F b de X vengo para acá F b de X control C control B ese es tengo una incógnita F b ya tengo una incógnita espero que la próxima no sea incógnita ¿conozco F R X? no lo conozco hasta ahí llegamos con esa ecuación no podemos seguir avanzando ¿por qué? porque me falta otra ecuación para poder hacer por último un sistema de ecuaciones de orden 2 y ahí puedo resolver entonces aquí usted no se desespere no se haga bolita con el círculo sino que solamente le pone nombre a esa ecuación en la ecuación número 1 y se acabó y continúa con el ejercicio sumatoria de fuerzas en el eje I sumatoria de fuerzas en el eje I ¿qué tenemos? tenemos F A F F A sub I F A sub I ¿ya? más profesor ojo tenga cuidado ¿qué cuidado? F B I tenga el cuidado debido que F B I no va hacia arriba está su sentido va hacia lo I negativo ah perfecto menos mal que me dijo y esto cambiamos Entonces, por menos Y esto va a ser igual a FRI Profesor, ojo, ojo, mire FRI, usted indicó acá que era cero Correcto, es cero en este caso ¿Por qué? Porque la fuerza resultante Solamente tiene componente en X Porque nos indica, en el enunciado Nos indicaba que esta fuerza era perpendicular Perpendicular al plano donde se encontraba ese gancho O sea, la pared O sea, acá, perpendicular a este plano Por ende, FRI no existe Es cero, más que no existe Y yo lo planteo acá Y ahora lo resuelvo aquí No, todavía no lo resuelvo Lo voy a plantear ahora con todos los argumentos FI menos Y voy a buscar este Acá Y aquí lo dejo negativo Porque aquí se le da descomposición de fuerzas Pero acá ya le di el sentido Aquí le di el sentido Dije que estoy haciendo la sumatoria de fuerzas Por ende, este va para abajo Lo pongo negativo Igual a cero Y ahora aquí Despejo ¿Por qué? Porque esto Tampoco lo voy a usar como FI Sino que lo puedo usar como 76,6044 Que ya que estamos en esto Vamos a llamarlo Que esta es nuestra ecuación 2 Y con ese mismo criterio Digo, ahora Puedo despejar FB Y lo voy a dejar más grande Negrito Porque es uno de los resultados Que me están pidiendo En este ejercicio Sé que el resultado va a estar en Libra Ya que me están pidiendo Y aquí, al interior Digo, igual Ya tengo que despejar Este FB De esta ecuación Paso FB Por coseno de 20 Hacia el otro lado ¿Ya? Y después paso Dividiendo el coseno de 20 ¿A quién pasa dividiendo? A este 76 ¿Pongo 76? No, profe, elija esa celda Obviamente Dividido El coseno El coseno De 20 De 20 Recuerde Para que no tengamos el problema Y que no entreguen los resultados Pi Dividido Pi dividido 180 Y ahí tenemos El resultado Tengo muchas decimales Lo vamos a cortar Vamos a cortar un poquito Estos decimales 81,521 Entonces Ya con este resultado Ya con este resultado Podríamos decir Que FB Lo reemplazo En la ecuación 1 1 Entonces Veo acá esta ecuación 1 Y digo Ah, ok Ahora entonces En vez de FB Pongo 81 Y esto me va a dar El resultado de FRX Porque Eso lo conozco Esto ya lo conozco Si no de 20 Me va a dar un decimal Y FR Lo que ando buscando FRX Y voy a copiar el formato Acá Esto va a estar Libra Entonces La ecuación Quedaría de la siguiente manera 64,27 Profesor Que es Perfecto Perfecto ¿Por qué? Porque después Usted puede cambiar 100 Y se ajusta de inmediato Sería Sería La celda Donde está el 64,27 Más FB FB lo acabo de calcular Aquí está Por El seno El seno De 20 grados 20 grados Aquí está el seno de 20 grados Ojo Lo multiplica por pi Y lo divide por 180 Y ahí tiene El resultado final Espero que le haya dado 10 segundos Y ahí Tenemos La respuesta A la pregunta A Esta es la pregunta Y esta Otra Sería La respuesta B Porque la respuesta A Es FB Que justamente La pregunta Nos preguntan ¿Cuál es la magnitud FB? Y la pregunta B Es ¿Cuál es la magnitud De la fuerza total Ejercida por los dos cables Sobre el gaño? Ahí está Pues ahí tenemos Ambas Así Se le da respuesta A este ejercicio No sé si Queda tiempo O ya Imprimo el horario No Esa duda No sé Si nos queda tiempo Podemos hacer Otro ejercicio Pero parece que ya estamos En el plazo Ya Sí Sí Cumplimos el plazo Ya Vuelvo Vuelvo Para allá Me preguntan Sobre la fuerza resultante Sobre la fuerza resultante ¿Están viendo esto? ¿Cierto? Sí No La pregunta Que me están haciendo Me dicen ¿Cuál es la fuerza resultante Profesor? La fuerza resultante En este caso La fuerza resultante Va a ser esta ¿Por qué podemos decir eso? Y gracias por su pregunta ¿Por qué podemos decir eso? Por esto Habíamos indicado Que la fuerza resultante Solamente Iba a tener FR de X No iba a tener FR de Y Porque esta fuerza resultante Solamente tiene Componente en el eje X Por ende Al calcular Y al encontrar FR de X Hemos encontrado FR ¿No? A lo mejor alguien puede decir Profesor No me queda Me quedaba más claro Cuando usted Operaba Decía La raíz De la componente X al cuadrado Más La componente Y al cuadrado Y la componente Y al cuadrado Profesor ¿Cuál es? 0 Ah 0 Al cuadrado ¿No? Y eso Le da 92,160 ¿Sí? Ahora le quedó más claro ¿Sí? Espero que sí Entonces Voy a dejar de grabar photo probably Ya